Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. En nuestro nuevo capítulo de hoy continuaremos la aventura de Darth Vader en el recién estrenado número 2 de la serie Darth Vader 2017 de Marvel, el cual nos narra la historia de cómo el Sith obtendría su primer sable de luz rojo, un reto al que tendría que sobreponerse sin armas más que con su puro poder en la fuerza. Así que retomaremos donde nos quedamos en el episodio de ayer, justo cuando Darth Vader a bordo de un puesto de avanzada de los Jedi acababa de matar con un sable de luz prestado a una legión entera de clon troopers que custodiaban el lugar. Es así que Vader en su búsqueda por un Jedi que estuviera aún con vida tras los sucesos de la Orden 66, buscaría en los archivos de aquella estación espacial para encontrar a algún Jedi que pudiera asesinar para obtener de él su sable de luz y así corromper el cristal de su interior para por fin poder obtener un arma digna de un Sith, ya que esa era la única forma de cómo los Sith obtenían sus sables de luz, tomándolos por la fuerza. Vader entonces utilizaría sus antiguos conocimientos como un Jedi para obtener una copia de la base de datos del mismísimo templo Jedi de Coruscant, esto para encontrar algún Jedi que hubiera tomado el camino del Voto Varash dentro de la Orden. Cabe señalar que el Voto Varash es un nuevo elemento introducido en la Orden Jedi, el cual en sí era un tipo de penitencia para el Jedi que lo tomase. Cualquier maestro o caballero que tomara el Voto Varash habría jurado abstenerse de participar en actividades relacionadas con la Orden Jedi, una autoexiliación de todo menos de la Fuerza misma. Es así que el Jedi que había tomado el Voto Varash habría sentido la purga Jedi, pero estos Jedi no se habrían permitido de responder a ella o tomar cualquier acción contra la Orden 66, dado a que en sí rompería su propia penitencia. Vader creía que buscar a un Jedi que hubiera tomado aquel voto sería la ruta más sencilla para encontrar un Jedi al cual pudiera vencer en combate para obtener así de él su sable de luz, tal como su maestro originalmente se lo había ordenado. Pero justo antes de poder obtener lo que Vader quería de la base de datos, el Sith sería atacado por una granada explosiva arrojada por un par de clones supervivientes. Y sorpresivamente Vader la detendría en el aire y usando al máximo su poder forzaría a la granada a no explotar frente de sí, pero esto requeriría de un continuo desgaste en el uso de la fuerza, del cual los clones utilizarían esto en su favor como una táctica sabiendo que así podrían tener detenido a Vader mientras sostenía con la fuerza la granada para que no explotase. Entonces los dos clones se revelarían ante Vader teniendo la ventaja de su lado y ellos creían que Vader era un Jedi y por consiguiente creían que podían llevarlo con el emperador y así recibir algún tipo de premio ante su retiro inminente de la guerra, o incluso vestir de rojo como guardias personales del emperador. Los Clone Troopers estaban sumamente confiados, después de todo habían peleado con los Jedi y habían aprendido sus debilidades. Y claro, ellos mismos eran quien habían ejecutado a la mayoría de los Jedi durante la Orden 66. Pero al escuchar la conversación de los clones, Vader les diría que habían cometido un error, dado a que él no era un Jedi, era un Sith y por ello él no tenía límites. En ese momento contra la sorpresa de los clones, al creer que lo tenían atrapado con aquella granada flotante, Vader mantendría detenida con su mano izquierda la granada y con la derecha comenzaría a ahorcar al par de clones imperiales, demostrando que verdaderamente su poder no tenía límites. Y ahí mismo su droide personal lo interrumpiría diciéndole que la transferencia de datos sobre los Jedi estaba completa en su nueva nave, con lo cual el Lord Sith se dispondría a salir, no sin antes dejarle un pequeño regalo a los clones. Dado a que Vader liberaría de su poder aquella granada que había estado sosteniendo con la fuerza, provocando en su brutalidad la instantánea muerte de esos dos clones que habían osado atacarlo. Y con ello, al mismo tiempo, la destrucción entera de aquel puesto de avanzada Jedi y todas las reliquias que guardaba ahí. Y así Darth Vader al escapar habría conseguido lo que más quería, su nuevo blanco para arrebatarle de su sable de luz el interior de su cristal Kyber, y así conseguir su propio sable de luz carmesí. Es así que su droide le revelaría a quién era ese maestro Jedi que había sobrevivido a la Orden 66, el cual había tomado el voto Varash, un antiguo maestro Jedi que había dejado la Orden mucho antes que Anakin Skywalker se incorporara a la Orden, el maestro Kira Kinfila, un Jedi humano especializado en combate que vivía exiliado y en completa penitencia, el cual Darth Vader tendría que enfrentarse sin ningún arma más que la fuerza misma para poder ser digno de portar un sable de luz Sith. Y es hasta aquí donde el cómic número 2 nos deja, y en unas 3 semanas más, créanme que les haré saber cómo sería el fantástico combate donde Vader conseguiría matar a este Jedi sin siquiera estar armado. Y en su gustada sección, llega la pregunta de Lía. Esta vez la pregunta viene de José Cabezudo, ya que en el video anterior sobre cómo Darth Vader devasta a un escuadrón de Clone Troopers para conseguir su propio sable de luz, nos preguntó si hubo algún Sith que tomara el mando como maestro sin asesinar a su antecesor. Y aquí debo decir que no propiamente, ya que a pesar de que sí hubo casos de aprendices Sith que subieron al poder sin ellos matar a su maestro, como el caso de Darth Sion, que se hizo Lord Sith porque Revan se pasó al lado luminoso y Darth Malak había sido asesinado, a Sion no le quedaría otra opción más que tomar el mando de un imperio Sith que se desintegraba en la antigua república. Pero con la regla de los dos Sith hecha por Darth Vader para que los Sith sobrevivieran, todo fue muy claro. Cada maestro Sith sabía que su aprendiz trataría de matarlo, así como él mató a su propio amo. Y esto la mayoría de los Sith lo aceptaban, porque significaba que ellos se habían debilitado, mientras que su aprendiz se había fortalecido. De esta manera los Sith siempre crecen y se hacen más fuertes mediante la supervivencia del más apto. Esa era toda la base de la filosofía y la tradición Sith. ¿Y tú, Master, qué piensas de todo esto? ¿Crees que haya otros Jedi como el maestro Kirak en fila que hayan sobrevivido a la Orden 66 en el nuevo canon? ¿Y por qué crees que no hubo Sith alguno que no asesinara a su propio maestro? Me encantaría saber lo que piensan y todas sus preguntas en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y antes de terminar me gustaría invitarlos a que revisen el canal de mi hermano gemelo malvado llamado La Venganza de los Electroalces Pop, en el cual publicaron un genial video sobre el porqué de que la última temporada de Game of Thrones sea retrasada hasta mediados del 2019, lo cual nos hará esperar a nosotros los fans por lo menos dos años para ver el final de esta apasionante serie. Así que ojalá pasen a visitar este canal. Y como siempre Masters de Star Wars, gracias por llevar este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo la sombra del imperio.